El Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca sigue avanzando en el proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas y mejora de infraestructuras, a través del cual está actuando en un buen número de calles de nuestra localidad y de las pedanías. En estos días este proyecto, el de mayor dotación presupuestaria desarrollado con cargo al PFA 2022, el programa de fomento del empleo agrario, se está ejecutando en la calle Quevedo y en un tramo de la calle Salcillo. Esta mañana el alcalde palaciego Juan Manuel Valle, junto al delegado municipal de urbanismo José Manuel Triguero, han visitado los trabajos que permitirán la eliminación de barreras arquitectónicas en las citadas calles y la mejora de la movilidad en dicha zona. Estamos en plena ejecución del PFA del año 2022, que tenemos hasta el final de este año para terminarlo y en concreto, bueno, pues el proyecto este va dentro de un macro proyecto en el que contemplamos el arreglo de un buen número de calles, algunas ya están ejecutadas, otras están en marcha, como es el caso de las calles Quevedo y Salcillo, en el que hemos hecho la apuesta importante, pues por seguir eliminando barreras arquitectónicas, mejorando la accesibilidad en nuestro pueblo y bueno, pues eso consiste en renovar los aceraos en muchas calles, que algunos tienen 30, 40 o incluso más años, están muy deteriorados y provocan, bueno, pues caídas, molestias a personas que tienen discapacidad, a personas mayores que tienen la movilidad reducida o problemas de visión y es una apuesta decidida que hemos hecho desde el gobierno municipal ya desde hace años, de destinar dentro de los proyectos del PER el más grande en el año al arreglo de aceraos. A través de esta actuación que se ejecuta en la calle Quevedo, se procede a la renovación integral de los acerados, que serán nuevos completamente. También se mejoran las conexiones de telecomunicaciones y se procede a la renovación de la red de abastecimiento de agua potable. En concreto en la calle Quevedo, pues además se han estado haciendo algunas conexiones, porque hay en la esquina que da la avenida de Sevilla, conexiones de telecomunicaciones importantes y también se está procediendo a la renovación de las conexiones o la red de abastecimiento de agua potable. Pues son calles que tienen las redes muy antiguas, con menos capacidad y bueno, pues ya que aprovechamos este tipo de proyectos, siempre lo hacemos en colaboración con el Huesna, pues se procede a la renovación de la red de abastecimiento y eso pues redunda también en una mejor calidad a la hora de las conexiones de cada uno de los domicilios. Según afirmó el alcalde, se trata de proyectos importantes enfocados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos palaciegos, al mismo tiempo que a través de ellos se fomenta la creación de empleo y se dinamiza la economía local. Son proyectos muy importantes para nuestro ayuntamiento, para el pueblo, donde se invierte en la mejora de la calidad de vida de los vecinos, se genera empleo, se dinamizan las empresas locales o las empresas que resultan adjudicatarias en los distintos contratos de suministro de materiales o de prestación de servicios y en definitiva, bueno, pues contento porque aunque siempre hay muchas calles que arreglar, pero vamos a un ritmo fuerte y en los últimos años pues lo vamos notando en el callejero de nuestro pueblo.